Yo no quiero nada fuera de Cristo. El país vive un momento de mucha tensión. Yo sé que la gente está a la espera de mi pronunciamiento con relación a la situación Haití-República Dominicana. Emilio Ángeles me pidió tres minutos, pero yo lo voy a asumir ahora, este rol. Pero antes vamos a darle paso. Vamos a darle paso, Máximo. Vamos a darle paso, Máximo. Ay, día malo, sí. Ay, día malo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Bendícenos, Señor, Teleradio América. Limpia los aires, gloríficate. Vamos a darle paso a la oración para más adelante. Si me la ponen las dos juntas, me confunden. Más adelante, nosotros nos vamos a pronunciar sobre la situación de Haití. He visto mucha gente hablando plepla. Hablando plepla. Aquello que quieren es pelear, de que vámonos con el fusil, la soberanía, la patria. Pero no estamos olvidando que ellos son seres humanos, que nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio. Que ellos crecieron hereditariamente odiando a esta nación, porque eso fue lo que le inculcaron sus padres. Yo voy a hacer mi planteamiento. Emilio Ángeles tendrá la oportunidad de hacer el suyo. Esto es muy bonito venir aquí a hablar por un micrófono, hablar de plepla. Nosotros tenemos río, tenemos agua, pero y ellos. Por eso que el mundo está, y la humanidad jodía, porque nomás pensamos en nosotros, en el yo. Vamos a evitar una desgracia. Vamos a evitar un baño de sangre. No estamos pensando en el prójimo. Dice la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo. Un color no determina. ¿Cuántos negros no son mejores que muchísimo blanco? Maldita mentira del diablo. Oye, lo del río Masacre, Haití. Mañana va a ser otra vez. Está bien, no. Tú vas a tener la oportunidad de hablar. Ahora no. Déjame a mí. Tú tienes que respetar mis criterios, Emilio Ángeles. Yo voy a respetar el tuyo. Déjame hablar. No me interrumpas. Déjame hablar. Bien. Conclusión. Pueblo dominicano. Te habla un inútil, un imberbe, lleno de errores, luchador incansable. Vengo de cepillarme los dientes con jabón de cuava porque ni pasta ventana había en mi casa. Cuando nosotros nos levantábamos, a mí había que esperar dos horas porque había una sola letrina. Había que hacer una fila para poder evacuar. Ahora, puedo hablar de éxito porque en tres décadas lo he tenido. Sigo el animador más exitoso que ha dado este país. Tengo principios cristianos que estoy descarriado. Pero Dios, la obra que comienza la termina. Evitemos un baño de sangre. Ellos son seres humanos también. Es verdad que tú no sabes con quién tú vas a hablar. Silencio en el estudio. Es verdad que tú no sabes porque todos se llaman pití. No hay autoridad, un estado fallido. Tú no tienes con quién hacer un acuerdo. Ellos tienen un argumento ahí de que lo prometieron y que eso no iba a ver, se debía y que no había problema. Pero hay gente involucrada que está vaciando y quiere desestabilizar el país. Se han producido muchas críticas que el presidente tuvo fuera. El presidente estaba resolviendo un problema en Cuba de esto mismo de la ONU. Conclusión. Yo soy un abanderado de evitar un baño de sangre. Yo soy un abanderado de la paz. Yo soy un abanderado de la comunicación que es lo único que nos diferencia de los animales. Antes de asumir el fusil de que nos matemos todos. Pero un preámbulo, una antesala. Silencio en el estudio. Vamos a hablar. ¿Qué podemos llevar a un acuerdito? Si lo debía. Ah, que ustedes no tienen agua. Y ustedes están muriendo de la sed. Ok. Entonces nosotros como nación somos más poderosos. Le hemos dado la mano y ustedes no han fallado. Ustedes no tienen desacreditado en los foros internacionales que los maltratamos. Miren, tú es que pare de esperanza y más o payasón, todas tianas. Está bueno ya del jueguito, del maltrato hacia nosotros. Ustedes han salido malos, ingratos. Estoy inspirado, papi. Nunca mate al líder. El líder está motivado. Hay que traer el billete. El que pague, el que pague, sí. Algo así. Conclusión. Le pido al Todopoderoso Cristo Jesús. Que murió en la cruz del Calvario. Que murió en la cruz del Calvario. Que nos liberó del pecado y que nos ha dado la vida eterna. Aunque sea la última vez que habla a través de este instrumento llamado micrófono. Pueblo dominicano. Yo sé que ustedes no quieren que yo le hable a lo que ustedes quieren escuchar. Porque ustedes lo que quieren es fuego. Vamos a matarnos. Ese jueguito de esa fronterita nos da a nosotros. 1.200 millones al año en dólares. Desde que se cerró la frontera el viernes a hoy sábado. Mínimo, mínimo. Tienen que haber más de 30 millones abajo. Gente que se sustenta. Gente que vive de eso. Pueblo dominicano. Te hablo de tu humilde servidor que a los 11 años le pasaba disco a Alejandro Sánchez. Que le pasaba los cartuchos a José Guillermo Sué. El muchachito inquieto del elegido. Que 30 años después. Que son 39. Pero vamos a dejar en 30 vigentes. Pegado. Vamos a evitar una masacre. Vamos a evitar un baño de sangre. Somos humanos. ¿Dónde está la sensibilidad humana del pueblo dominicano ante estos hermanos que no tienen agua? Que tienen sed. Tenemos agua, río. Tenemos de todo. Pero ellos no tienen nada. Yo haría peor que lo que ellos están haciendo. Dame aquí. Dame aquí. Yo puedo hablar con autoridad a este pueblo. Porque yo vengo todos los sábados de Nueva York. Hacen 12 años a ayudar a los pobres. Aquí nadie ayuda a un pobre más que yo. Yo he hecho trasplante de hígado. De riñón. Este programa ha sido un contenedor de ayudar a niños que no escuchan. Ni hablan. Y yo de mi propio dinero. Una vez me sacaron del aire en este canal porque yo no tenía con qué pagar. Porque los 10 mil dólares que yo traje de pendejo. Porque eso es lo que yo soy un buen pendejo. Lo pagué. Para que a un niño le faltara los 27 mil dólares. Para que pudiera hablar en el futuro y escuchar. Porque nada más le faltaban dos días. Porque el límite de edad no se lo perdía. 13 años no se lo permitía. Yo puedo hablar porque yo vengo de Nueva York todos los fines de semana. No como muchos que se escudan en un internet. Y en un Instagram, pueblo dominicano. Defender la soberanía. Que pase a del Dios. Mire. Ese pueblo está desesperado. La mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Vamos al diálogo. Es verdad que todos se llaman pití. Es verdad que no hay autoridad. Pero por lo menos antes de asumir el fusil. De matarlo a todos. Porque no hay forma. Ahí vamos a un baño de sangre. Que nos va a quedar poquito en el 1800. Cuando los haitianos duraron 22 años sobre encima de nosotros. Es verdad que no hay rebeldía. Es verdad que somos enemigos. Yo no voy a venir aquí. Paño con pata y darle vuelta al bizcocho. No, no, no. Son nuestros enemigos. Eso estamos claros. Y si nos descuidamos nos matan. Sí, porque nos matan. La historia está ahí. Nos odian. Porque hereditarios. Ellos van creciendo con ese dolor. Conclusión. Le habla este humilde servidor. Padre de tres hijos. Luchador incansable. Que hace tres años aposté a un candidato y perdió. Y después de haberme tenido en un phone key 1200 dólares. Y una casa de 800 mil dólares. Un millón, doscientos mil. Me dicen ni uno. Nada más faltó que yo pidiera en la 27. Y Dios me ha levantado. Volví a la mega con un contrato millonario. Estoy en las noches. Ves siete, ocho de la noche. El pachado fui a salir en YouTube de Nueva York. Y vengo los sábados aquí. Conclusión. Yo soy transparente. Cristalino como el agua. Ese pueblo que me está mirando ahora. Ha llorado conmigo. Y ha reído conmigo. Porque yo soy transparente. Decir que es de Dios. Es un atrevimiento. Pueblo dominicano. Te habla tu humilde servidor de 52 años. Nacido en el ejido. Hijo natural de Lucía Martínez. Y Federico Crespo. Que cuando nació hubo que darle 14 en la gada. Porque estaba pasado. Y Prieto. Porque los dolores la doña decía. De que no. Eso es empezando. Eso es empezando. Y a los niños cuando nacen. Una nalga. Pon tu dos. Dos nalgas. Es más. Vámonos con tres. Trena. A mí me dieron 14. Porque estaba ahogado. Podemos evitar un baño de sangre. Si nos vamos a matar. Yo soy primero. Voy a coger dos piedras. Y un fusil. Vamos a matarlo entre todos. Porque hay que defender la patria. Pero yo no puedo venir aquí. Hablarte lo que tú quieras escuchar. Como un grupo de banda. Los rastreros. Drogadictos cocaineros. Que salen en televisión. La verdad. Que le hacen sexo gran los camerinos. Los canales. Conmigo no. Y las modelos. Y las presentadoras. Y son unos cocaineros. Conmigo no. Pues yo lo conozco. Y sé que aquí. ¿Quién? Si yo fuera. Un hombre malo. Yo tuviera un cementerio atrás. Porque yo había salido a matar a todo el mundo. Yo soy un hombre de Dios. Con principio cristiano. Pueblo dominicano. Tal vez esta es la última vez que me dirija a ti. Decir que de Dios es un atrevimiento. Si se puede evitar un baño de sangre con nuestros hermanos haitianos. Porque es la Biblia que lo dice. Vamos a evitarlo. Si hay que matarlo entre todos. Vamos a matarlo. Pero antes. Si podemos dar el paso del diálogo. Y evitar esas muertes. Ellos son padres también. Ellos tienen hijos. Ellos tienen hermanos. Ellos están airados. Acorrala un ratón. Va que te brinca un gato. Así están los haitianos con nosotros. Vamos a darle paso a la oración. Para que los hermanos. Miren. Aquí hay un haitiano. Miren. Hermano. Regálenme un segundito. Músico de la Juana del Mereño. Oigan esto. Miren esto. Roberto. Miren esto. Ese hermano haitiano. Él predica la palabra de Dios. Él estuvo en Haití. Y hay una persecución contra el Evangelio. Ese pueblo es satánico. Ese pueblo tiene un pacto con el diablo. Desde Duvalié. Ese pueblo tiene maldiciones. Es como cuando tú le hablas a un enfermo. Él no te va a entender. Él no te va a interpretar. Porque él está enfermo. El pueblo de Haití está enfermo. El pueblo de Haití está dirigido por el diablo. Satanás. ¿Qué quieren ellos? Provocar. ¿Qué es lo que están haciendo en el río? En la frontera. Provocar. Porque eso es el diablo. ¿A qué vino el diablo? A destruir. A dividir. Y a devorar. ¿A qué vino Dios? ¿Cuál fue mi pronunciamiento de entrada? Amor. Amar al prójimo. El color no determina lo que un ser humano. Quisiera muchos blancos tener el color negro. Vamos a repetir la matanza de cuando Trujillo. ¿Podemos evitarla? Vamos a dar la vuelta. Ahora cuando no hay salida. Pachacito. Vamos a matar entre todos. Pero mientras tanto vamos a dar la vuelta. Vamos a ver que podemos llegar. Porque en Haití no se produce nada. Ahí no hay nada que buscar. Por eso el abandono del lado unido de los países. Porque aquí no hay nada. Ahí no hay agua. Hay un oro. Que la tienen tres familias. Un estado fallido. Y tú es que estás hablando prepa. Lo que estás buscando es protagonismo. Perdimos la sensibilidad. Perdimos el amor al prójimo. Tú el que habla por televisión. Este país no más. La soberanía. ¿Qué maldita? ¿Qué soberanía de qué? ¿Qué hicimos en el 2010? No, porque tú, Pablo, ahorita. Me hiciste otra vez. Me fallaste. Son cuatro horas que tengo el chico de Emilio Ángeles. Yo sé que tú estás dolido porque mamá murió, doña Tatiana de Niños Camineros. Que luchó por esta patria. Voy a concluir. Dígalo que usted le dé su maldita gana de mí. Mi abuela, doña Lomaría Martínez, que está en los cielos, mi señor Federico. Si puede evitar un problema, evítalo. Tenemos que ser tolerantes. Ese pueblo está desesperado. Ese pueblo tiene hambre. Ese pueblo tiene sed. Ese pueblo está amaldecido por el diablo. Tiene impacto satánico. El pueblo de Haití. He concluido. Nos vamos al bumper y oramos con nuestro hermano Hilario. Cristino. Cristino, Hilario y Yasmin. Bueno, tenemos un predicador haitiano aquí ahora. Vamos a matarlo. Vamos a entrar entre todos. Es justo que yo ahora venga. Ven. Ven. Es justo que yo lo venga. Es justo que yo aproveche ahora. Enséñame la cámara. Vamos a matarlo. Vamos. Porque es haitiano. Vamos a matarlo. ¿Están dispuestos a matarlo a él? No, no. Pero yo quiero que ustedes me respondan. ¿Están dispuestos a matarlo a él? Porque es haitiano. No, no. Pero dígame. Es haitiano. Vamos a matarlo. Vamos por partes. Oigan esto ahora. ¿Cómo se llama usted? Yasmin. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tres hijos. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 38 años. ¿Cuántos hermanos usted tiene? Yo tengo tres hermanos. ¿Tres hermanos? ¿Usted es haitiano? Sí. ¿Usted vino a este país, verdad? Sí. ¿A buscar mejor vida? Sí. ¿Qué dicen de nosotros en Haití, de los dominicanos? Yasmin. Bueno, hay muchos que hablen bien. Hay muchos que hablen mal. Porque usted sabe. Dios sabe de todo. Porque mientras tanto que está hablando mal de ustedes. Ustedes mismos siguen progresando. Ustedes mismos siguen para arriba. Y es. No mismos. No siguen para abajo. Y entonces usted todo ese proceso. Es Dios mismo que... ¿Usted no tiene miedo de andar en la calle? Porque tú eres ya lo que te maten. No, porque en el barrio mío hay mucha gente. Hay muchos dominicanos también. Que están diciendo. Que están esperando para que el presidente dale orden. Para pensar. Pica a nosotros igual que un pollo en la casa. Violencia. ¿Ustedes están oyendo? Violencia. Muerte. Sangre. ¿Podemos evitarlo? Vamos a intentarlo, Melma. No se pudo, Pachacito. Una acción trae una reacción. Vamos a matarnos. Vamos a empezar por ti hoy. Para demostrarle que la soberanía y la patria está por encima de todo. No, no. Vamos a matarlo. Vamos a estar en la trompa. Dame. No, porque es el haitiano. Es el haitiano y tenemos que matarlo a todos los haitianos. ¿Le gustaría eso que le haga un hijo suyo? Porque es el espíritu. Porque es el haitiano. No, pero hablen. Está mudo. Vamos a matarlo. Porque no hay amor. Porque no tenemos sensibilidad. Porque lo que queremos es protagonismo. Hacer show y decir que somos. Él es humano. Él tiene hijos. Él tiene familia. Pero él tiene sed también. Porque ellos no tienen río. Ellos no tienen comida. Ellos se dejaron manipular por el diablo. Ellos tienen una maldición. Se les cerramos la frontera para demostrar que nosotros no son pasos de radio ahora. Porque tenemos el poder. Y ahora. Te la dejo de tarea. Te la dejo de tarea. No, no. Vamos a matarlo. Vamos a dar un ejemplo. Arrancó el primero que nos llevamos en Pégate y Gana. ¿Es loable y recomendable hacer eso? La mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Porque a mí no me gusta que maltraten a nadie en este programa. Porque yo fui maltratado y humillado. ¿Por qué muchos locutores de Santiago no quieren saber de mí? Porque lo superé. Porque yo era el peor del grupo. Y me lo comía todo. Estoy triunfando en la ciudad más importante del mundo. Nueva York. Y mi profesor que fue el que me enseñó. ¿Quién es que está orgulloso de mí Nelson Javier Cocobrilo? Yo soy su orgullo. Porque he luchado y he trabajado y lo he hecho todo. Pueblo dominicano. No se dejen confundir. Evitemos un baño de sangre con nuestros hermanos de Haití. Porque ese es un matrimonio sin divorcio. Ayer fue el río Masacre. Pasada mañana va a haber enfrentamiento entre Dajabón y los intercambios comerciales. Después va a venir otro presidente que lo van a matar. Porque ese es un estado fallido. Ahí no hay nada que buscar. Esa gente ni identidad tiene, ni nombre tiene. Bueno, lo llaman TopiTi. Tú no sabes con quién tú vas a hablar y con quién tú vas a coordinar. ¿Por qué qué es eso? ¿Quién no sabe? Porque son satánicos. Están confundidos. Seamos inteligentes. ¿Qué le pidió Dios? Salomón a Dios. ¡Sabiduría!